¡Muy buenas! Aquí tenía pendiente enseñar la edición deluxe de Love4sale, la edición de dos CDs. Y la verdad es que es bastante chula, pensaba que iba a ser una edición más pequeñita y al final, bueno, pues está bastante bien. Voy a abriros para enseñaros cómo es esta edición. Bien, ya os enseñé la edición del vinilo, el boxed limitado el otro día y, bueno, allí decía que si tenía como acogida, pues haría el unboxing de esta, que todavía no me había llegado. Y ya me ha llegado, por fin. Tiene, continuo, bueno, ahora os enseño que contiene, bueno, aquí la apagatina sale, de hecho, en deluxe, que contiene dos bonus tracks, dos posters, fotografías, behind the scenes y el bonus audio de Cheek to Cheek Live, del concierto que dieron del primer disco, que no había una edición o no había el formato del audio, de las versiones que hicieron y, bueno, por fin ve la luz. Es una caja bastante grande, una cajita de cartón. Aquí viene el tracklist y la fotografía posterior. En el lomo, Tony Bennett, no diría la Love4sale. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Estas son muy chulas, pero claro, los que estamos acostumbrados a coleccionar discos, pues, es una putada, porque a mí nos entran, al menos a mí no me entra la estantería donde los tengo los CDs. Pues tengo que poner como aparte, así que me tendré que comprar la estantería, porque si no me rompo un poco. Estas son las fotografías, me rompo un poco la armonía de la estantería, de la parte donde está la tele de Haga, ¿no? Que no viene cronológico. Estas son todas las fotografías vieja en The Sense, con Tony y Lady Gaga. El libreto, bueno, que es extenso, es grande, como la edición de... Ah, eso es un póster, ¿no? Sí, pero aquí vienen las letras y todo, vale. A ver si sale en pantalla todo. Ay, qué chulo el póster, no sé si se ve bien, pero es muy bonito. Ay, qué chulo. Es muy chulo. Va a parecer el cartel de una película. Con el taxi de Nueva York. Y por detrás... Nos encontramos con los agradecimientos. A ver si puedo enseñarlo. Agradecimientos, estos. El checklist, aquí. Y Tony Bennett, este es un póster. Esto por un lado. Aquí viene el CD. The Love for Sale. La verdad es que esta edición merece la pena, tampoco salía excesivamente cara. Yo creo que de todas las ediciones, quitándola de ciento y pico euros, que termine con Polaroids y todo. Aquí se viene el otro póster, que el otro póster es de Cheek to Cheek Live, con todas las fotografías del concierto y demás. Por delante. Por delante. Y por detrás. Sexta. Bueno, esto es un espectáculo que dieron cuando sacaron el disco, pues presentaron el álbum en directo. Y aquí vendrá el CD, que no lo había en la versión de audio, solamente se podía disfrutar del vídeo. Y la verdad es que había algunas actuaciones que estaban muy bien, incluso mejor que en el álbum. Y bueno, que había algunas acciones más, evidentemente, que en el álbum, así que... Guay. Tener la edición de audio de Cheek to Cheek Live. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el unboxing. Hicimos una reseña muy divertida de Cheek to Cheek. Que nos pusimos un poco hasta... Bueno, ahora lo guardo. Nos pusimos el outfit y todo de Tony Venditti Lady Gaga. Os voy a dejar en pantalla por si lo queréis ver. Y de este me estoy pensando si hacer reseña. Ya veremos a ver. Y lo mismo hago reseña. La verdad es que como que tampoco ha interesado mucho, pues tampoco me he puesto ahí a hacer manos a la obra para hacer reseña. Pero es un disco que me ha gustado... Yo creo que está mejor que Cheek to Cheek. Así que bueno... O sea, como fuere, te dejo cositas en la pantalla para que le eches un vistazo si te lo has perdido. Y muchas gracias por verme. Nos vemos en próximas transmisiones.